Muy bien, pues excelente, muy buenas tardes, bienvenidos a todos, me da mucho gusto que nos estén acompañando, que se hayan inscrito a este taller, vamos a buscar sacarle mucho provecho a esta tarde, vamos a estar platicando durante más o menos una hora 20, una hora 25, entonces espero que sea de mucha utilidad. El chat va a estar abierto, durante la sesión vamos a estar haciendo algunas preguntas para que puedan ustedes también estar interactuando y bueno, pues poder ir desarrollando el tema y que bueno, puedan ustedes también sacar el mayor provecho posible. Pues me da mucho gusto nuevamente estar con ustedes, este tema es un tema que me gusta mucho y permítanme compartir la pantalla para que empecemos ya con la presentación. Muy bien. Muy bien, les compartía, bueno ya me presentaron, me hicieron el favor de presentarme, mi nombre es Daniel Gaspar, yo me dedico desde hace ya cerca de 14 años a la asesoría y desarrollo de negocios aquí en la ciudad de Uruapan, Michoacán. Y bueno, el tema de innovación de negocios es un tema que hemos venido trabajando con las empresas locales ya desde hace algún tiempo, mucho antes del tema de la pandemia. Desde hace aproximadamente 4 o 5 años se empezó a dar un fenómeno importante a nivel mundial que fue la desaparición de los negocios físicos en muchos sentidos. En Estados Unidos vemos una tendencia a la desaparición de algunos centros comerciales, de calles que tradicionalmente eran muy enfocadas al comercio y bueno, aquí en Uruapan empezamos a ver también cómo ciertos giros de negocio empezaban a desaparecer. A mí me sorprendió mucho pues la desaparición de empresas por ejemplo como Blockbuster que durante un tiempo fueron los líderes a nivel mundial de renta de películas y pues bueno, los cambios en la tecnología, el internet, el acceso al streaming, pues fue haciendo cada vez menos relevante la renta de películas. Al grado que hoy prácticamente es un negocio que no existe, cuando en algún momento aquí en Uruapan veías un videoclub casi en cada esquina, ¿no? Entonces este tema de innovación de negocios lo veníamos trabajando ya desde hace varios años. Sin embargo, el tema de la pandemia vino a acelerar estos procesos pues de manera bastante fuerte, ¿no? Aunque ya veníamos trabajando con nuestros clientes en temas de generar innovación, de las ventas en línea, del uso del internet, del enfoque al cliente, de modelos que generaran innovación, pues a raíz del año pasado, si ustedes recuerdan, básicamente a mediados de marzo se empezó a hablar fuerte de la pandemia aquí en México. Ya veníamos desde febrero con noticias de lo que estaba pasando en Italia, en otros países. A mediados de marzo cerraron las escuelas y pues la primera semana de abril, próximo a Semana Santa, nos pidieron a las empresas comerciales, industriales y de servicios, pues que cerráramos, ¿no? Que iba a ser un tema temporal, que se iba a alargar únicamente el mes de abril. Después nos dijeron que solamente se iba a extender durante el mes de abril y mayo y pues bueno, ya cumplimos prácticamente un año y cuatro meses, un año y tres meses y bueno, pues seguimos todavía enfrentando las consecuencias de la pandemia y con la necesidad de poder generar innovación y de trabajar con nuestros negocios. O sea, básicamente de la noche a la mañana, pues de repente el mundo cambió y modelos que teníamos muy probados, que la gente prefería, que la gente conocía, se vieron en problemas. De pronto, pues todos los restaurantes tuvieron que cerrar, los cines, un cierre total. Me tocó conocer aquí en Uruapan un par de proyectos, escuelas que abrieron justamente en el año 2020, que estaban empezando inscripciones en el mes de febrero, marzo y que era su primer mes de actividades y de pronto una inversión fuerte para poner a una escuela y de pronto te avisan que los niños ya no van a ir a la escuela, que van a tomar clases de manera en línea, pero que tu proyecto, tu modelo de negocio, pues iba a sufrir, ¿no? Entonces, por mucho que lo hubiéramos estado platicando y preparando con tiempo, la verdad es que este cambio nos agarró a todos, pues nos sorprendió. No pensamos que podía llegar algo así. Este es un evento que pasa una vez en la vida y creo que durante muchos años estaremos hablando, ¿no? Del tiempo, durante la pandemia, del tiempo que estuvimos encerrados y bueno, muchos de nosotros ni siquiera pudimos estar encerrados porque, bueno, tenemos que seguir trabajando, había que seguir generando recursos, pero hoy pues llegamos a un mundo que ha cambiado, ¿no? Y eso que ha pasado, en qué ha repercutido este cambio, pues que empresas que tradicionalmente eran muy fuertes, muy sólidas, pues se han visto problemas incluso en la necesidad de cerrar. Hace unos meses, Best Buy anunciaba que se iba de México. Best Buy es una empresa que durante muchos años fue líder en la venta de aparatos eléctricos, de tecnología, y sin embargo ya venía batallando, pues que en esa competencia con Amazon, mismo caso de RadioShack. RadioShack cerró hace tres años 2.500 tiendas al no poder competir con Amazon y pues Best Buy ya venía en esa dinámica de competir con las tiendas en línea. Aquí en México tenía una buena respuesta, sin embargo a raíz de la pandemia, pues el modelo de negocio no se pudo sostener y hace unos meses anunció que se retiraba de nuestro país. Empresas como Cinemex o Cinépolis, que bueno, venían creciendo a ritmos muy, muy fuertes. El cine no solamente había vuelto a ponerse de moda después de ese boom de los videoclubes, sino que el cine cada vez era una experiencia más integral, donde la gente iba y no solamente era el tema de la película, era encontrar cada vez mejores alimentos, un mejor servicio, entonces pues la gente cada vez buscaba más el cine como una alternativa de entretenimiento y de pronto la sorpresa es, pues tienes que cerrar, no puede entrar nadie al cine y prácticamente durante un año nos dejaron con el cine cerrado. ¿Qué pasó? Una empresa como Cinemex, con mucha fortaleza, con gran presencia en todo el país, le fue muy difícil mantener abierto, mantener su modelo de negocio y pues prácticamente hace unos meses también se declaró en bancarrota, aunque sigue abierto en las principales ciudades, pero hoy es una empresa que si no logra financiarse de manera importante, pues está en riesgo de desaparecer. Yo regresé al cine hace ocho días, por primera vez en año y medio, yo tenía prácticamente año y medio sin ir al cine, fui la semana pasada a ver Viola Negra, y bueno, ya a pesar de que nuevamente tenemos este riesgo de esta tercera ola, pues bueno, con todas las medidas, con toda la precaución, con el cubrebocas, dije bueno, vamos a ver cómo está, de hecho no llevamos niños, pero no, en realidad eran poca gente, estábamos hablando de un sábado a mediodía, y la verdad es que los cines no han regresado a ser rentables, ¿no? Entonces muchas empresas que se habían mantenido sólidas, que habían ido creciendo, pues hoy se ven en serias dificultades y si no generan un cambio, una innovación importante durante este año, pues incluso en riesgo de desaparecer. Sin embargo, así como varias empresas o empresas muy grandes se vieron en serias dificultades para poder prosperar, para seguir adelante, hubo empresas que les pasó lo contrario, que el tema de la pandemia no solamente las impulsó, sino que las volvió líderes y les dio un crecimiento importante, ¿no? Por ejemplo, les doy dos ejemplos, estos dos son de la Ciudad de México, pero me gustó por el enfoque innovador, para lo menos es un restaurante de carnes, y imagínate, pues el tema del restaurante de carnes es ir ahí, o sea, comértelo ahí, que te preparen la carne a tu gusto y toda la experiencia de ir con tu familia, pero de pronto la Ciudad de México les dice, ¿sabes qué? Tienes que cerrar definitivamente tu negocio, ya no puedes recibir a nadie, solamente comida para llevar, pero la experiencia de este restaurante, palominos, pues era quedarte a comer ahí y ver cómo te preparaban el corte de carne frente a tus ojos. ¿Qué hizo palominos para poder mantenerse en el negocio? Creó un programa que se llama Parrillero en Casa. Tú hablas a palominos y lo que te mandan es todo el kit para que tú puedas hacer la carne en tu casa, pero no solamente la carne, te mandan la carne, te mandan el adobo, te mandan los ingredientes, te mandan la salsa, te mandan el carbón, pero además te mandan un video para que sepas hacer la carne paso a paso. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Que hoy llevaron la experiencia de palominos directamente a la casa del cliente, donde les vendías todo el kit, el kit palominos, con todo lo que ibas a necesitar, pero además venía el tutorial, venía el video, venía una página de internet con tips, te invitaban a que subieras las fotos de lo que habías hecho en tu casa y entonces la gente dejó de tener esa experiencia en el restaurante, pero podía llevársela y tener toda la experiencia del restaurante en su casa. Entonces, este kit palominos le resultó muy bien y la gente respondió y fue un negocio que en realidad aumentó sus ventas increíblemente. Las ventas de palominos subieron durante la pandemia. Fue el mismo caso de esta otra empresa, Cocktails to Go, Cocktails to Go, también en la Ciudad de México. De por sí, Cocktails to Go ya era una empresa muy, muy innovadora en la Ciudad de México. Esta empresa, este bar HP, había sido muy innovador porque era un bar que estaba escondido en la Ciudad de México. Para entrar al bar tenías que entrar primero a una cocina de quesadillas. Entonces, tú entrabas, estaba la señora vendiendo quesadillas en la entrada y la puerta del refrigerador de las cervezas era la entrada al bar. O sea, tú entrabas al restaurante de quesadillas, abrías la puerta de las cervezas y en la puerta de las cervezas estaba la entrada al bar. Ese concepto pegó mucho, la gente empezó a volverse fan de esta empresa. Sin embargo, llega la pandemia y les toca, pues, cerrar y generan una innovación. Eso que ven ustedes ahí, esa bolsita, fueron los Cocktails to Go, Cocktails para Llevar, donde diseñaron ese envase, donde tanto el alcohol como los ingredientes van en bolsitas selladas. Tú llegas a tu casa, a tu casa te envían ese paquete. Tú nada más pones el vaso con hielo, vas a verter todo lo que viene en las bolsitas, lo bates o lo que tengas que hacer y ya tienes tu cóctel listo en tu casa. Ha sido tan exitoso el concepto de Cocktails to Go de este bar HP que ya está vendiendo más cócteles para llevar que lo que vendía en el restaurante. De hecho, ya está vendiendo no solamente en la Ciudad de México, está vendiendo en todo el país y ya hay pedidos internacionales para mandar el cóctel de esta manera a diferentes países. Entonces, no solamente se mantuvo durante esta crisis, durante esta pandemia, sino que además son empresas que generaron innovación, que generaron nuevas ideas, que descubrieron nuevos mercados, pero que además una vez que la pandemia pase y que recuperemos cierto nivel de normalidad, ellos van a seguir desarrollando este negocio. Entonces, posiblemente recuperen a sus clientes tradicionales, pero además van a tener el crecimiento de estos nuevos productos, de estos nuevos mercados, de poder vender sus cócteles por Internet, por Amazon, por Mercado Libre, por cualquiera de estas plataformas. Entonces, seguirán creciendo como bar con la experiencia de ir a tomarte una bebida y con ellos, pero además una experiencia de quizás llevar hasta los cócteles a los supermercados, ¿no? Entonces, estas empresas no solamente no se vieron perjudicadas con la pandemia, sino que les permitió, pues, incrementar su modelo de negocio. Pero lo que vamos a estar trabajando el día de hoy es cómo puedo yo generar innovación en mi negocio para que independientemente del tema de la pandemia, que es una realidad que aquí está, que nos ha pegado, yo pueda seguir trabajando desde mi idea de negocio, seguir desarrollando mi modelo de negocio y además entender hacia dónde lo debo de llevar y crear un modelo de negocios innovador. ¿Quiénes son las empresas que van a seguir prosperando después de que pase todo este tema de la pandemia? ¿Qué negocios van a prosperar? Pues, básicamente, van a ser las empresas que tengan un modelo de negocios innovador. Las empresas que tengan un modelo de negocios innovador son las que van a seguir prosperando, ¿no? Entonces, lo que vamos a trabajar ahorita en la siguiente hora es entender qué es un modelo de negocios innovador, cómo genero un modelo de negocios innovador, cómo puedo implementar esas herramientas en mi empresa y cómo puedo, a raíz de lo que aprendamos en la siguiente hora, pues, ajustar ese modelo de negocio y llevarlo hacia una innovación que realmente nos dé un resultado. Entonces, vamos a empezar con este punto. Vamos a empezar a trabajar. Y, pues, lo primero, el primer punto clave es si los negocios que van a prosperar son las empresas que tienen un modelo de negocios innovador, lo primero que tendríamos que preguntarnos es ¿qué es un modelo de negocios innovador? Y un modelo de negocios se define o describe la manera en que una empresa crea, proporciona y capta valor. Lo primero que vamos a definir es si yo quiero crear un modelo de negocios innovador, si yo quiero poder superar los retos que hoy me pone todo el reto de la pandemia, si yo quiero crear un modelo de negocio que pueda permanecer en el tiempo, lo primero que tengo que definir es ¿cómo mi negocio crea valor? ¿Cómo lo proporciona y cómo lo capta? Por el tema del tiempo de este taller, hoy nos vamos a enfocar en la primera parte. ¿Cómo mi negocio puede crear valor? Para que una empresa pueda prosperar, crecer, superar las crisis y poder ser un modelo de negocio rentable, la primera parte que yo tengo que desarrollar es si el modelo de negocios que yo tengo, si mi empresa actual, si donde yo trabajo, si mi emprendimiento, si mi idea de negocio, ya es una empresa que crea valor. Porque si tengo una empresa que crea valor, proporcionarlo viene de manera natural y el tema de captar valor, pues es orgánico, ¿no? La gente me va a pagar si yo tengo un modelo que permita crear valor para los clientes. Entonces, en esta siguiente hora nos vamos a enfocar en ese concepto, en ese punto clave que es ¿Cómo puedo yo, desde mi modelo de negocios, desde mi empresa, ¿Cómo puedo crear valor? Entonces, vamos a empezar a partir de este punto, a partir de este punto vamos a empezar a trabajar ¿Cómo se desarrolla un modelo de negocios innovador? ¿Cómo puedo agregarle valor a lo que hago? ¿Cómo puedo diferenciarme de los demás? Y lo más importante, ¿Cómo puede mi empresa permanecer en el tiempo? ¿Cómo puede mi empresa superar los retos? ¿Y cómo puede mi empresa poder crear una diferenciación contra empresas similares en cualquier mercado? Entonces, vamos a empezar de aquí y el primer punto es ¿Cómo mi empresa puede crear valor? El primer punto clave para crear valor, y esto lo dice Richard Branson, uno de mis héroes, una de las personas más ricas del mundo, creador de 400 empresas, 400 modelos de negocio, para que ustedes lo ubiquen, él es el fundador de la marca Virgin, entonces tiene 5 aerolíneas, tiene telefonía, tiene tiendas, tiene aerolíneas, tiene spa, tiene 400 empresas diferentes, y en todas las empresas que él crea tiene una participación importante en el mercado, y cuando le preguntaron, oye Richard, ¿cómo puedo crear un modelo de negocio? ¿Cómo puedo crear una idea o una empresa que pueda crecer y permanecer en el tiempo? Y él lo que respondió fue esto, un negocio no es más que una idea para hacer la vida de otras personas mejor. Básicamente, la única forma de que tú tengas un negocio que pueda prosperar, crecer y desarrollarse, es hacerte una pregunta, ¿cómo mi negocio puede hacer la vida de las personas mejor? Si mi empresa puede hacer que la vida de una persona mejore, tengo un modelo de negocio. Entonces siempre partimos de aquí, de definir quién es mi cliente y para quién estoy trabajando. Con esto vamos a empezar nosotros y la clave es, si yo quiero crear un modelo de negocios innovador, de cualquier giro, llámese un comercio, un servicio, una industria, de cualquier tipo de negocio, la clave es, ¿para quién lo estoy creando? ¿Quién es mi cliente? Y cómo mi negocio puede mejorar su vida. Nosotros tenemos una librería aquí en la ciudad de Uruapan, y el modelo de negocios, cuando nosotros contratamos a una persona, cuando tenemos un nuevo colaborador, lo primero que le decimos es, primera regla de nuestra librería, por favor, no vendan libros. La primera regla que tenemos nosotros en nuestra librería es que nuestro personal no debe de vender libros. Y lo primero que nos dicen es, oye, pero es una librería, ¿cómo que no debo de vender libros? Es que si tú me tratas los libros como mercancía, como productos, como cosas, simplemente te vas a enfocar en el producto, si hay o no hay. No te vas a enfocar en el lector. Lo que nosotros hacemos como librería es decir, lo primero que le explicamos a nuestro equipo de trabajo es, todo libro, cada libro que tenemos aquí en la librería, fue escrito para una persona en concreto. y esa persona, ese lector, está buscando este libro. A lo mejor no lo conoce, a lo mejor no sabe cómo se llama, pero cada persona está buscando un libro que lo va a impulsar a mejorar su vida, a hacer las cosas mejor, a prosperar en lo que hace. Y nuestro trabajo no es venderle el libro, es ayudar a encontrarlo. Por eso el eslogan de la librería se llama Encontrando lectores. O sea, lo que nosotros hacemos es decir, primero, cada libro tiene un lector que lo está esperando. Y este libro, cuando encuentre a su lector, va a impulsar a ese lector a mejorar su vida, a crecer, a aprender cosas nuevas, a hacer las cosas mejor. Nuestro trabajo no es venderte el libro, es ayudarte a encontrar el libro que mejore tu vida. Por eso siempre tenemos que partir del cliente, no del producto. Entonces, ¿cómo creo valor? Lo primero es que un negocio no es más que una idea para hacer la vida de otras personas mejor. Y eso parte de definir un tema bien simple. ¿Quién es mi cliente? Porque una vez que tengo claro quién es mi cliente, la siguiente pregunta es ¿cuáles son los problemas que tiene mi cliente y que yo le voy a ayudar a resolver? El proceso de innovación en cualquier empresa empieza por algo simple, pero difícil de alcanzar. Entender los problemas sin resolver. Y les pongo un ejemplo. Cuando empezó toda la industria de los celulares, los celulares lucían de esta manera. Básicamente un celular tenía tres componentes principales. Un celular tenía una pantalla, tenía un teclado y tenía un procesador que se encargaba de que el teléfono funcionara. Entonces dijeron, ok, para que un teléfono funcione necesita todos los componentes internos. La gente nos está pidiendo una pantalla cada vez más grande, cada vez con más colores y tenemos forzosamente que meter un teclado porque si no, ¿cómo nos podemos comunicar con el teléfono? Cuando empezó la industria del celular y que empezaron las, la competencia y la nueva tecnología, el cliente tenía un requerimiento bien, bien simple. Quiero una mejor pantalla. Quiero una pantalla de mejor calidad y quiero una pantalla más grande. El problema es que para poner una pantalla más grande, el tema era entonces ¿dónde meto el teclado? Si yo meto una pantalla más grande, ¿en dónde voy a poner el teclado? Yo no puedo quitar la pantalla para poner el teclado y no puedo quitar el teclado porque si no, la gente, ¿cómo se va a comunicar? Entonces, durante los primeros 10 años del desarrollo de los celulares, el reto más importante a resolver era ¿dónde puedo meter el teclado del teléfono? Si ustedes ven el modelo blanco que está a la izquierda, en la parte superior izquierda, algunos dijeron ¿sabes qué? Pues ponlo atrás de la pantalla y que la pantalla se mueva. Alguien dijo no, pues haz más grande el teléfono. Si ocupas una pantalla más grande, pues haz un teléfono más grande, aunque sea problemático meter a la bolsa. Alguien dijo no, ¿sabes qué? Pues más bien haz una pantalla más chiquita y que la gente se aguante. Alguien decía ¿sabes qué? Pues que el teléfono gire para que puedas meter el teclado. Y total que todo mundo buscó la solución al problema de dónde puedo meter el teclado. El problema a resolver en la industria de los celulares era ¿dónde puedo meter el teclado? Hasta que llegó un señor que dijo yo voy a hacer mis teléfonos sin teclado. Y todo el teléfono va a ser la pantalla. La respuesta de la industria es Steve Jobs, estás loco. La gente necesita un teclado físico. No puedes quitar el teclado físico del celular. Y Steve Jobs le dijo ¿por qué no? Porque la gente ocupa comunicarse a través de un teclado físico. Steve Jobs se le ocurrió que el teclado podía ser virtual, que el teclado podía aparecer en la pantalla y desaparecer cuando tú no lo estuvieras ocupando. Aún así todo el primer año los fabricantes de teléfonos se negaron a quitar el teclado físico. De hecho hubo una empresa que definitivamente dijo yo no le voy a quitar el teclado porque la gente lo que más aprecia de mi teléfono es el teclado. Esa empresa era BlackBerry. Pregunta ahorita estamos conectados más de 100 personas. ¿Quién de los que están conectados trae un BlackBerry? A ver, díganme en el chat si alguien de ustedes trae un BlackBerry. ¿Alguien de ustedes trae ahorita un BlackBerry? ¿Alguien tiene o su teléfono es un BlackBerry? Dicen no, no, pues no, básicamente no. Y BlackBerry dijo cuando surgió el primer iPhone, cuando surgió el primer iPhone el líder de los teléfonos de negocios era BlackBerry. Y BlackBerry, dice Carla Díaz que si todavía existen los BlackBerrys, sorprendentemente sí, en México ya no. Por ahí en Canadá hay algunos modelos todavía en venta, pero lo que dijo BlackBerry que era el líder de los teléfonos de negocio es, ¿sabes qué? La gente nunca me va a aceptar que le quite el teclado a mi teléfono. Siguiente pregunta, ¿quién de ustedes trae un teléfono que tiene teclado? ¿Quién de ustedes trae un teléfono con un teclado físico? Con un teclado que esté pegado al suyo. ¿Quién de ustedes tiene un teclado físico en su celular? ¿No? ¿Nadie? Dice la doctora Nora que no, Sergio que no, Adriana que no, básicamente nadie. Pero fíjate cuántos años la industria de los celulares se enfocó en crear un teclado y en dónde poner el teclado. Pero el problema nunca fue el teclado. El teclado podía desaparecer. El problema es que como empresas, como negocios, nos enfocamos a resolver problemas que al cliente no le importan y les voy a poner otro ejemplo. Banamex. Banamex tenía un problema. Oye Banamex, yo soy, yo tengo mi cuenta de banco en Banamex y entonces todos, dice Roberto Carlos que tu papá te va a traer uno de teclado, ¿no? Pero fíjate, ella es una rareza. Yo soy cliente de Banamex y Banamex tenía un problema. Oye, estamos tardando mucho en atender a la gente, la gente está haciendo una fila y entonces la gente está molesta porque está parado hasta una hora haciendo fila. ¿Cuál fue la respuesta de Banamex? Ah, pues si el problema es que están parados una hora, pues hay que ponerle sillas para que estén sentados una hora. ¿Qué hizo Banamex? Remodeló todas las sucursales para poder meter sillas para que la gente se pueda sentar en sus sucursales. Pregunta, ¿quién de ustedes disfruta ir a sentarse a Banamex? ¿A quién de ustedes les encanta ir a Banamex porque tiene sillas? ¿Quién de ustedes dice, no hombre, padrísimo, me senté como una hora en Banamex y me la pasé a todo dar y aparte ponen una tele donde te dan recetas que nadie hace y hablan de la gente y dicen, hombre, estuve padrísimo una hora sentado en Banamex. Entonces, sí, dice Carlos Fernando, no, esa no fue una solución óptima o dice Isela, es desesperante. Exacto. El tema es que Banamex no entendió el problema de los usuarios. Nuestro problema no es esperarnos una hora de pie, nuestro problema es esperarnos una hora como sea. Yo, desde que Banamex puso sillas, la verdad, y menos ahorita con COVID, que además, imagínate, te tenían una hora afuera en el solazo esperando para pasarte y ojalá una hora, hubo quien estuvo hasta seis horas ahí parado en la fila, ah, pero ya adentro te podías sentar media hora en las sillas y ese es el punto. Banamex generó algo que ellos consideran innovación, pero fue una innovación mal entendida. ¿Por qué? Porque es un problema que a nadie le importa. Yo no quiero ir a Banamex a sentarme, es más, yo no quiero ir a Banamex a nada. Si yo pudiera no pisar el banco, nunca sería la persona más feliz del mundo. Yo odio tener que ir a hacer una aclaración en servicio al cliente, que además servicio al cliente tiene una tasa de espera de 15 minutos por persona y si hay ocho personas adelante de mí, voy a estar sentado dos horas ahí y además no puedo usar mi celular para por lo menos avanzar mi trabajo. Entonces, ¿tú crees que las sillas me resuelven mi dolor? No, Banamex ni siquiera entendió mi dolor y mi dolor es bien simple, yo tengo ahorita 11 clientes, estoy atendiendo 11 clientes y solamente uno de esos 11 clientes me paga con cheque. Quiere decir que yo tengo que ir al banco una vez al mes a depositar ese cheque y ¿saben por qué tengo que ir una vez al mes a depositar ese cheque? porque el cajero inteligente de Banamex solo te recibe cheques con un tope máximo de 5 mil pesos y ese cheque que yo recibo está arribita de los 5 mil pesos 5 mil masiva así que por esos 800 pesos yo tengo que ir una vez al mes a sentarme en las sillas de Banamex pero el problema es ese yo no quiero ir a Banamex ni a sentarme ni a estar de pie yo no quiero ir a nada pero Banamex no ha entendido cuál es el problema sin resolver y el problema sin resolver no es la espera de pie es la espera punto yo quisiera no tener que esperar en Banamex ¿cuánto invirtió Banamex en sillas que me hubiera encantado que mejor las invirtiera en cajeros inteligentes en cajeros inteligentes en más puntos de la ciudad no sé cuánto costó remodelar Banamex pero imagínate cada sucursal de Banamex ahí hay un promedio de 20 40 sillas 40 sillas de cada sucursal cuando nadie quiere ir a sentarse ahí y luego los cajeros no aceptan billetes o algunos movimientos exacto ¿sabes qué quisiera que Banamex entendiera? que si pone cajeros inteligentes por todos lados y no me haces ir para nada Banamex yo voy a ser un cliente más feliz es más si mejoras tu página de internet para definitivamente no ir a nada yo seré el más feliz del mundo entonces Banamex tenía un problema la molestia del cliente por estar una hora parado pero lo resolvió sin entender el problema entonces si quieres de verdad generar innovación lo que tenemos que hacer nosotros es entender verdaderamente cuál es el problema y una vez que entendemos el problema lo que tenemos que trabajar es enamorarte del problema no de la solución y para eso vamos a usar una herramienta que se llama Design Thinking entonces ahorita en los siguientes 10 minutos 15 minutos les voy a contar un caso bien interesante de cómo Dinamarca resolvió un problema fuerte que tenía y pongo el ejemplo de Dinamarca porque es un ejemplo muy tangible pero en realidad esto lo hemos hecho en todo aquí en Urlapa con esta herramienta que es parte de lo que ustedes se van a llevar nos dice Alberto yo creo que la innovación son de acuerdo a la época de la tecnología disponible sí el tema es que tienes que pensar cuál es el verdadero problema de la gente por ejemplo me dices tú Alberto dice oye hay gente que no tiene internet y que forzosamente tiene que ir a Banamex ok pero entonces aquí viene el punto cómo hago para que la gente que no sabe usar un cajero inteligente cómo le hago para que sea súper intuitivo porque les voy a decir algo mi hijo de tres años te sabe usar perfectamente la tablet no ha tomado clases de computación no ha este no ha ido a la escuela a eso hoy tiene cuatro años perdón pero desde que tenía dos años y medio mi hijo podía entrar a YouTube escoger un video y hoy hoy por ejemplo abre el teléfono abre el micrófono y le dice búscame un video de los no sé de los Power Rangers y entonces la máquina se lo busca y mi hijo de cuatro años tiene dos años sabiendo utilizar la tablet y la pregunta es por qué es difícil usar un cajero porque no es igual de intuitivo que un niño usando una tablet o un celular entonces ese es el punto clave lo que comentas Alberto enamórate del problema y el problema es cómo puedo hacer que la experiencia del cliente al venir a la sucursal sea más fácil más simple más rápida más enriquecedora que sea una mejor experiencia yo el día de hoy si puedo no pisar Banamex soy el hombre más feliz del mundo pero si tengo que pisar Banamex me encantaría que Banamex le haga esa pregunta cómo hago una experiencia más simple más rápida más agradable más enriquecedora y donde el cliente salga y diga wow me gustó me gustó venir entonces hoy Banamex o los celulares o cualquiera de los 101 empresas que estamos hoy platicando 106 empresas tenemos que preguntarnos cuál es el verdadero problema que tengo que resolver les pongo este ejemplo para que quede más claro en Dinamarca hay un programa para que los adultos mayores las personas mayores de 65 años reciban alimentos de parte del gobierno en su casa Dinamarca reparte cerca de 125 mil platillos diarios a adultos mayores que no pueden valerse por sí mismos o que no tienen los recursos o que requieren apoyo del estado a pesar de que Dinamarca es un país con mucha riqueza pues sí hay personas que requieren la ayuda del gobierno en este caso Dinamarca reparte cada día 125 mil comidas ancianos directamente a sus casas porque no tienen recurso porque no pueden moverse porque tienen alguna discapacidad o simplemente porque necesitan la ayuda del gobierno hace unos años hace un par de años la autoridad de Dinamarca hizo un censo de los adultos mayores que reciben esta comida y se dieron cuenta que el 60% de las personas que reciben estas raciones están mal alimentados o sea no cubren los requerimientos mínimos de nutrición para que puedan estar sanos estos adultos mayores incluso algo más grave de ese 60% un 20% estaba definitivamente en desnutrición o sea no solamente mal alimentados estaban desnutridos entonces imagínate el gobierno le invierte 125 mil comidas diarias para los adultos mayores en toda Dinamarca y descubre que el 20% sufre de desnutrición y el 60% está mal alimentado cuando vieron oye ¿cuál es el problema? pues es que la gente no estaba comiendo lo suficiente o sea no es que les mandaran una ración muy pequeña les mandaban suficiente comida pero los adultos mayores no se estaban acabando la comida no estaba comiendo lo suficiente y obviamente eso generaba que no tuvieran la nutrición entonces le preguntó contrataron una empresa para definir qué es lo que tenían que hacer aquí vamos a jugar nosotros ese rol les voy a hacer la pregunta contéstenme en el chat ¿qué hacemos? ¿qué hacemos para remediar ese problema que 60% de los adultos mayores están mal alimentados 20% sufre de desnutrición de esas 125 mil comidas que el gobierno de Dinamarca manda cada día para alimentar a los adultos mayores ¿qué hacemos? denme ideas ¿qué proponen para remediar esa desnutrición de 25 mil personas o una o mal alimentados de parte de casi 70 mil personas? ¿qué se les ocurre? ¿qué podemos hacer? ¿qué hacemos para que los adultos mayores que reciben esta comida de verdad reciban la nutrición y queden bien? denme ideas por favor en el chat ¿qué se les ocurre? ¿qué podemos hacer? de manera breve compártanme por favor ¿qué se les ocurre? dice cambiar el tipo de alimentación que se les otorga me gusta esa lo vamos a dejar como una idea cambiar el tipo de alimentación generar cursos en línea para que se hagan alimentos con los nutrientes o sea mandarle los ingredientes y que el adulto lo haga ¿no? tal vez no les gusta la comida dice Mayra puede ser revisar el menú hacer los nutrientes en la comida saber qué comida quieren comer festivales familiares o sociales me gusta tal vez sea una cuestión emocional asesores que vayan a la casa de los adultos una política pública del rubro alimenticio del sector poblacional donde cualitativo y cuantitativa ok diseñarle en base a sus gustos ok perfecto me gustan estas ideas de lo que ustedes están buscando ¿no? de hecho el primer la primera idea que se les ocurrió es ¿sabes qué? mejoremos el menú si la gente no está comiendo lo suficiente quizá no les gusta la comida quizá el menú no es bueno no decían que hay un cambio de dieta para que sea menos comida más nutritiva esa justamente fue la propuesta de la empresa vamos a hacer un menú distinto que sea más este una porción más pequeña pero más nutritiva básicamente la mayoría de las propuestas se basaron en el menú un menú más rico un menú más variado un menú más nutritivo un menú menos vasto pero que nutriera de mejor manera ajá etcétera no y bueno esa era la propuesta inicial sin embargo lo que hizo esta empresa fue aplicar la herramienta de design thinking y la herramienta de design thinking te dice ok lo que estamos haciendo nosotros en este ejercicio del chat es el círculo amarillo les dije hay este problema denme ideas o sea nosotros todas las personas que ahorita mandaron una idea a través del chat que es esta parte mandamos ideas y empezamos a crear soluciones pero lo que dice design thinking es espérame no hagan propuestas no manden soluciones hasta entender realmente cuál es el problema porque acuérdense lo que vimos de Banamex Banamex dijo para que la gente no se moleste de esperar una hora pongamos sillas para que estén sentados Banamex no entendió el problema si nosotros nos enfocamos en el menú en mejorar las opciones en hacer comida más nutritiva corremos el riesgo de no estar entendiendo cuál es el problema pues qué fue lo que hicieron ellos siguieron las fases de design thinking cuál es la primer fase el círculo azul empatizar dijeron bueno hagamos algo vamos a hacer un mapa donde sigamos todo el camino de la comida desde la preparación hasta que la persona se lo come entonces vamos a seguir todo el camino de la comida para entender qué está pasando con la comida entonces se metieron a la cocina y lo primero que les sorprendió es que la gente que cocinaba la gente que estaba ahí era gente que estaba harta que estaba cansada que estaba desmotivada porque para en Dinamarca ser un cocinero de una cocina comunitaria que le manda comidas a los adultos mayores se percibe como un empleo de segundo nivel o sea tú a ti te gusta cocinar a ti te gusta ser chef pero estás haciendo la misma comida todos los días mil platillos iguales para todo mundo entonces era un trabajo repetitivo tedioso cansado eso fue lo primero después se fueron a seguir a quien entregaba la comida y se dieron cuenta de otra cosa importante el que entregaba la comida pues era un trabajo también bastante tedioso imagínate todos los días agarrar una ruta tocar la puerta y soltar la comida además se dieron cuenta que el adulto mayor al salir pues no salía emocionado por su comida de hecho cuando ya se sentaron porque obviamente el seguir la comida era comer con los adultos mayores lo que descubrieron es que los adultos mayores les daban mucha pena les daban mucha vergüenza recibir la comida del gobierno para ellos era muy penoso que llegara la camioneta del gobierno tocaran y les dejaran la comida además había otro factor emocional los señores estaban muy desmotivados de saber que qué iban a comer no estaba en su decisión o sea básicamente los señores decían ya ni siquiera puedo escoger qué comer o sea el gobierno me manda la comida y ni siquiera tengo yo la opción de decir si me gusta o no me gusta para ellos era muy desmotivante saber que el resto de su vida que iban a comer no estaba en sus manos sino en manos de alguien que ni siquiera los conocía entonces había emociones como vergüenza había emociones como tedio había emociones como desánimo y además cuando cuando estaba cierta temporada del año los adultos mayores se acordaban de lo que comían con sus familias y el hecho de que les llevaran la comida y comer solos los hacía entristecerse de cuando ellos comían en familia entonces imagínate la experiencia de comer esa comida yo no la escogí la hizo una persona que la hizo a fuerzas porque ni siquiera está motivado me avientan la comida o sea para ti soy una dirección que hay que cubrir para poderte a tu casa tú a comer con tu familia como solo yo no elijo que comer y además todos mis vecinos ven que yo no tengo dinero o que no me puedo valer por mí mismo entonces lo que hicieron con eso ese es todo el círculo azul fue entender lo que pasaba con las personas en la cadena y entonces construir un punto de vista dijeron ¿sabes qué? lo que está pasando con este programa el verdadero problema y algunos de ustedes lo mencionaron es que las necesidades emocionales de las personas no están siendo atendidas los alimentas pero no te importan ellos la persona los ancianos sentían vergüenza de recibir alimentos los cocineros estaban aburridos desmotivados básicamente toda la cadena generaba emociones negativas los cocineros no querían estar ahí lo veían como un trabajo pues que tenían que hacer pero un trabajo de segunda categoría los ancianos sentían vergüenza recibir los alimentos y además se desmotivaban de comer solos y de saber que ellos nunca iban a recuperar el control de su comida ¿qué fue lo que hicieron? en la fase de design thinking lo primero es entender a ver vamos a entender qué está pasando y al descubrir todo esto fueron descubriendo que el problema ni siquiera era solamente el momento de llegar con los ancianos era desde la cocina era desde el menú observaron a los cocineros observaron a los repartidores observaron a los ancianos y con esa observación generaron un punto de vista la parte clave del design thinking es que tú no puedes generar ideas si no has construido un punto de vista basado en entender la experiencia del cliente y sus problemas yo alguna vez les decía en Banamex oye el gerente nunca ha venido a hacer fila en el solazo o por qué no le importa porque yo creo que si el gerente del banco se hubiera formado cuatro horas en el sol de Banamex del paseo al otro día hubiera comprado tres toldos para tapar la banqueta ¿sí me explico? pero resuelves desde el mostrador resuelves desde el escritorio cuando design thinking te dice tienes que entender lo que está pasando tienes que observar al cliente y generar un punto de vista entonces ¿qué hicieron con ello? dijeron ¿sabes qué? tenemos que trabajar desde el orgullo de los cocineros hasta el orgullo de los adultos mayores y de los repartidores hicieron un punto de vista ¿qué le daría orgullo al cocinero? crear a un cocinero le encanta crear ¿qué hicieron? grupos de trabajo donde iba un nutriólogo donde iban los cocineros donde iban las autoridades municipales y dijeron a ver señores vamos a construir un menú distinto además para que el adulto mayor no sintiera que no tiene la opción de elegir crearon el menú lo hicieron como carta del restaurante de hecho el programa se llamaba alimentos servicio de hospitalidad del estado o sea imagínate servicio de hospitalidad del estado hoy se llama the good kitchen la buena cocina le pusieron nombre de restaurante los menús ahorita les voy a mostrar tienen un logotipo y viene un menú del restaurante y el adulto tiene 10 opciones de donde elegir cada día lo que a él se le antoje además los menús están hechos con los ingredientes de la temporada entonces el adulto puede acordarse de lo que a él le gustaba de niño lo que comía en familia y pusieron un punto adicional el adulto puede invitar a comer a alguien a su casa y este programa le manda dos raciones para que no coman solos ¿qué pasó? los adultos empezaron a invitarse entre ellos para comer en su casa hoy los cocineros se sienten orgullosos porque el menú lo construyen ellos además son cosas que ellos que ellos cocinan que ellos proponen son alimentos frescos del día el repartidor cambió totalmente y hoy se le vamos al repartidor se le dio un rol de mesero de mesero en el sentido de alguien que va y sirve interactúa con la persona le dice señores gracias por abrirme mi nombre es fulanito yo los voy a atender hoy y les da las raciones entonces el que entrega tiene interacción con los adultos mayores y estos señores reciben una comida que ellos se les quieren que se mata en un restaurante que además pueden invitar a alguien a comer con ellos y que además los toman en cuenta entonces hoy las ideas que se generaron y ese es el prototipo de hecho esta idea ganó el premio de diseño en 2018 en Dinamarca al mejor diseño de producto de todo el país esta es la página de internet de Gode Koken que es la de Good Kitchen la buena cocina así es la imagen de la hora restaurante así es la imagen de los uniformes y la imagen de los envases y esta es la comida que reciben los adultos mayores pero además ellos pueden elegir entre 10 diferentes opciones ¿qué pasó? en el primer mes aumentaron en 500% los pedidos de adultos mayores que querían alimento y básicamente se eliminó el tema de desnutrición y mejoró muchísimo el tema de adultos mal alimentados o sea una vez que a la gente se le tomó en cuenta se le escuchó se le dio opciones se le dio dignidad al proceso de la entrega de comida pero además se le dio orgullo a los cocineros la cadena cambió totalmente esta es la frase de la directora de Good Kitchen que en una entrevista dice si tienes orgullo profesional también vas a cocinar buena comida la buena comida viene del corazón o sea imagínate cuando lo que tú haces le da orgullo al que lo cocina le da orgullo al que lo entrega le da orgullo al que lo consume lo hace sentir bien le diste opciones los cocineros ya no son cocineros son los chefs de cada una de las cocinas comunitarias ya no se llaman cocinas comunitarias se llama The Good Kitchen que es el el nombre del proyecto del restaurante y hoy toda la cadena está siendo mucho más productiva pero no era un tema del menú o sea al final sí se modificó el menú era un tema de que las necesidades emocionales de las personas no estaban siendo atendidas esa es la clave para generar innovación entender a la persona porque queremos generar innovación y pensamos en sillas y teclados pensamos en sillas y teclados cuando tenemos que pensar es cómo es la experiencia del cliente si el cliente viene a mi librería está padre venir a mi librería lo disfrutan es una buena experiencia pensamos en ellos hacemos las cosas simples fáciles de generar o nos estamos enfocando en el producto por eso la clave es enamórate del problema no de la solución porque Banamex se enamoró de la solución se enamoró de sus sillas no se enamoró de sus clientes si te hubiera enamorado de sus clientes al hacer la fila de la pandemia y no sé cuántos de ustedes les tocó hacer fila ahora durante pandemia y digo Banamex porque soy cliente de Banamex pero es todo de los bancos y mi pregunta siempre fue ¿por qué no compran tres toldos de mil pesos y nos quitan del sol durante las dos horas que vamos a estar formados? porque están enamorados de la empresa no del cliente si estás enamorado del cliente siempre te preguntas ¿qué más puedo hacer por él? cuando estás enamorado del cliente y el cliente llega a tu negocio lo primero que haces es entenderlo y observarlo y generas un punto de vista del cliente y entonces generas ideas y haces prototipos y los pones a prueba la clave de la innovación de negocios no es la tecnología la clave de la innovación de negocios no es la mercadotecnia la clave de la innovación de negocios no es el diseño gráfico la clave de la innovación de negocios es entender quién es mi cliente observar la experiencia observar cómo vive venir conmigo o llamarme o pedirme y generar un punto de vista y decir ya sé por qué mi cliente no disfruta venir conmigo ya sé por qué mi cliente no está enamorado de mi empresa ya sé por qué mi cliente hace caras al llegar al mostrador ya lo observé ya lo entendí ya tengo un punto de vista entonces generemos ideas entonces ahora sí generemos ideas un cliente mío tenía un mostrador y de pronto y de pronto se tardaban los clientes porque pues en lo que despachaban a los otros cuál fue su idea sin entrar a entender al cliente puso teles en el mostrador qué pasó con esas teles en el mostrador a los seis meses los empleados las habían volteado y la tele la veían los empleados no los clientes entonces ahora los empleados eran más lentos que antes el cliente ni siquiera veía la tele y el servicio era peor porque generaste una idea sin entender la experiencia del cliente la verdadera innovación de negocio surge cuando te enamoras del cliente y de los problemas del cliente y en lugar de proponer enamorarte de la solución que se te acaba de ocurrir te enamoras de la experiencia del cliente en tu negocio y cada día la quieres mejorar pero no la mejoras desde tu escritorio la mejoras desde la experiencia del cliente que te da un punto de vista entonces ese es el reto que tenemos hoy en eso nos tenemos que enfocar si queremos de verdad generar innovación tenemos que entender al cliente primero que nada entender realmente al cliente observar cómo es la experiencia del cliente con nosotros generar un punto de vista si decía Roberto me viene a la mente el jefe encubierto exactamente pero ni siquiera ocupas algo tan drástico como el jefe encubierto miren quédense 10 minutos en tu mostrador quédate es más habla tú a tu empresa y dime si te gusta cómo te contestan haz un pedido y ve si es amable si es rápido si es fácil si es simple y no es un tema de porque siempre hablamos de innovación de negocios y pensamos haz una aplicación para celular no 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 eso es enamorarte de la solución entonces qué quiero quiero que mi cliente tenga una gran experiencia en mi negocio qué le impide tener una gran experiencia en mi negocio tengo mucha gente está saturado el negocio es chiquito el espacio no y entonces vas a observar y a generar un punto de vista y a lo mejor resulta que lo que querías hacer remodelar tu tienda al cliente ni le importa porque tu cliente preferiría ni siquiera ir a tu negocio si tuvieras un mejor servicio telefónico y a lo mejor termina siendo que en lugar de remodelar el mostrador y gastarte medio millón de pesos en una remodelación crea una área donde tengas cuatro personas contestando el teléfono de manera muy eficiente muy fácil muy simple mira algo tan simple como tener un especialista en responder por whatsapp que responda rápido que esté enfocado y que sepa de qué le están hablando y a lo mejor con eso tu cliente es feliz sin que tengas que meter una millonada en algo que tú crees que es lo que el cliente quiere pero no sabemos porque estamos basándonos en la solución no en el problema muy bien vamos entonces a continuar la clave entonces es entender el problema lo que ustedes ven ahí se llama mapa de empatía el mapa de empatía es una herramienta que nos va a servir para entender realmente al cliente cómo funciona un mapa de empatía para que tú puedas hacer design thinking lo que tienes que trabajar es poder observar al cliente obtener la información decía pudiera ser un BTL el BTL tiene que salir de aquí porque si no puede ser el BTL son estrategias below the line o sea a ras del piso a ras del suelo el problema es que a veces son estrategias que el cliente ni le importan por ejemplo un día me tocó a mí que no hombre vente aquí con nosotros y vas a tener un 10% de descuento y una tómbola y no sé qué y yo lo único que quería es que tuvieran el producto y que creen no lo tenían entonces el BTL muchas veces el problema que nos genera es que no lo hacemos desde nuestra idea no desde el cliente y la pregunta es ¿qué puedo hacer yo que haga más feliz a mi cliente? yo siempre soy muy renuente cuando un cliente mío me dice oye Daniel quiero hacer promociones ¿por qué? ¿por qué quieres hacer promociones? para vender más no hay una liga directa promociones con vender más a menos que tengamos claro lo que el cliente está buscando el mapa de empatía ¿cómo funciona? yo me pongo a observar al cliente o platico con él o me siento a vivir la experiencia y de cada cliente este mapa ustedes lo imprimen en grande y se llena con post-it y lo que yo tengo que llenar es a ver ese cliente que hoy fue a mi negocio ¿qué dice? ¿qué dice? si yo le pregunté ¿cómo estás? ¿cómo te sientes? ¿cómo te atienden? ¿qué dice y qué hace? oye ¿y cómo ves mi negocio? ¿y qué te gusta? ¿y qué no te gusta? ¿qué ve? mi entorno la oferta ¿qué oye? ¿qué escucha allá afuera? hoy me dice una persona fíjate que quería ir el domingo a Pascuaro porque quería pasármela bien quiero ir a a comer en nieve quiero comer en Pascuaro y pasar un día padre pero oí que hubo una balacera y que están los grupos armados entonces ¿sabes qué? si no estás al tanto de que hoy el cliente de tu empresa no sabes ni qué mejorar ¿no? dice notado que las cosas mejoran cuando los tiempos tienen que ver cuando los jefes de producción van conmigo al mercado exactamente de eso se trata de hecho uno de los primeros ejercicios de design thinking lo hizo Coca-Cola en los noventas Coca-Cola quería incrementar un 3% su mercado y contrató una empresa consultora para que le dijera qué hacer Coca-Cola esperaba que esta empresa le diseñara una promoción o le diseñara una publicidad cuando termina el estudio de esta empresa usando las primeras versiones de design thinking le dice la empresa ok ya tengo el diagnóstico y ya tengo la solución perfecto cuál es la solución vas a subir a los contadores de cada sucursal al camión repartidor de Coca-Cola los directivos oye pero eso qué tiene que ver o sea cómo cómo que el contador se suba al camión va a mejorar mis ventas tú súbelo y vas a ver la diferencia el contador iba en el camión repartidor de Coca-Cola iba votando y dice oye por qué se mueve tan feo el camión te acuerdas contador que no nos autorizaste la compra de los amortiguadores ah pues el producto va todo el camino moviéndose así llega una tienda ve un refrigerador oxidado feo maltratado oye vendedor cómo es posible que tengamos ese refrigerador te acuerdas contador que no nos autorizaste el proyecto de renovar los refrigeradores de las tiendas cuando el contador se fue a la ruta entendió mucho del dolor del cliente y del vendedor regresaron y se pusieron a trabajar juntos entonces mi cliente qué piensa y qué siente qué oye qué ve qué dice y qué hace qué le da miedo qué lo frustra cuáles son sus obstáculos cuáles son sus deseos cuáles son sus necesidades cómo mide el éxito cuáles son los obstáculos a los que se enfrenta entonces el mapa de empatía lo que nos permite es poner al cliente en el centro y antes de tomar decisiones antes de lograr o de decidir qué hacer y esto lo hacemos nosotros mucho en nuestra consultoría con las empresas porque nosotros llegamos y el cliente el dueño de la empresa nos quiere dar una solución el problema es que es una solución a un problema que no entiende y me dice oye Daniel bajaron las ventas ayúdame porque quiero poner quiero poner ofertas y hacer promociones nuestra primera nuestra primera intervención es espérame no sabemos si es un tema de promociones y de descuentos no sabemos si es un tema de precio eso crees tú pero no sabemos entonces lo primero que hacemos es irnos y hablar con los clientes oye y cómo ves la empresa y qué te gusta oye y cómo están los precios y de pronto nos dice el cliente no el precio está muy bien de hecho ustedes son baratos y mi cliente quiere bajar los precios y poner promociones porque está queriendo resolver un problema que realmente no entiende y entonces me acerco con ese cliente y le digo oye y qué te duele con nosotros cuéntame con qué batallas qué te hace sufrir de nuestra empresa y volteé y me dice no manches no tienen las líneas completas voy a comprar algo para una construcción y de 10 cosas tienes 8 y me toca ir a buscar 2 pues mejor me voy a buscar las 10 a otro lado ni siquiera tenía nada que ver con el precio era un tema de abastecimiento pero el cliente no entendía el problema y ya estaba dando una solución ese es el mayor riesgo de las empresas nos ponemos a dar soluciones de problemas que no entendemos entonces primero antes de hacer cualquier idea de tu negocio hasta una pregunta qué problema resuelve esto que yo quiero hacer remodelar pintar contratar otra persona generar promociones contratar una empresa de publicidad meterme a redes sociales a ver qué problema resuelve ya sé qué problema resuelve y ese problema lo entiendo lo tengo claro entiendo mi cliente qué piensa y qué siente qué oye qué ve qué dice qué hace y hasta que tienes todo esto puedes hacer un punto de vista de hecho este mapa de empatía nosotros lo usamos también internamente con los empleados Daniel fíjate que los empleados son bien desobligados y no se comprometen esa es tu hipótesis pero yo no sé si ese es el problema qué hacemos nos vamos con los empleados nos sentamos a platicar con ellos observamos su trabajo vemos qué están haciendo y hacemos un mapa de empatía y decimos qué crees no es eso no es lo que tú crees de hecho así nos pasó me dice una persona oye tengo un problema con una persona no está rindiendo no me está dando resultados yo siento que es maña para que le suba el sueldo le dije ¿por qué? dice es que ya si me lo hizo una vez no estaba dando el resultado le subí el sueldo y ya dio el resultado se me hace que este ya agarró maña y quiere que le suba el sueldo dije ok pero esa es tu hipótesis yo no sé si tú tienes claro el problema me fui con esta persona le pedí que me mostrara cómo hace el trabajo me senté con ella un buen rato platicamos ¿saben cuál era su dolor? le dije oye ¿y qué te duele? o sea cuéntame ¿qué te hace sufrir en la empresa? ¿por qué no estás cómodo? ¿por qué no estás cómodo con la empresa? me dice te voy a decir la verdad a mí lo que más me molesta es que yo hago este trabajo y mi jefe no me lo reconoce en lugar de decirme oye muy bien felicidades cuando hago algo mal me regaña pero cuando hago algo bien y las gracias jamás mencionó el tema de que ocupaba más sueldo él me dijo me voy porque en esta empresa no se reconoce mi aportación y el dueño no lo tenía claro porque en realidad no había generado un punto de vista simplemente él se había quedado con lo que él pensaba ¿no? entonces sí es un acompañamiento bueno como dice Yuriana es un buen acompañamiento para lograr objetivos y dice es más importante el trabajador que el cliente es que el trabajador es cliente o sea lo comenta Diego que es más importante el trabajador que el cliente es que el trabajador es cliente de hecho el trabajador es tu primer cliente porque si ni siquiera le puedes vender la empresa al que trabaja contigo menos al que te compra al primero que le tenemos que vender la empresa es al trabajador el trabajador es tu primer cliente y si el trabajador no te ha comprado la empresa o sea no tiene el compromiso la camiseta tienes que hacer un mapa de empatía de ellos ¿por qué mi trabajador no se ha comprometido con la visión de la empresa? ¿por qué mi trabajador no se pone la camiseta? pero no me des la respuesta porque te vas a enamorar de la respuesta tienes que generar un mapa de empatía ¿qué es lo que realmente qué piensa mi trabajador? esto lo hicimos con una empresa con una empresa de 25 personas entrevistamos a todos los empleados y generamos un mapa de empatía con 25 post-it en cada uno de estos elementos entender qué piensa toda tu gente qué oye qué ve qué dice qué hace qué le da miedo qué lo motiva y con ese mapa de empatía cambiamos totalmente la forma de trabajar de la empresa quieres generar innovación de negocios entiende a tu cliente y tu primer cliente es el trabajador y el siguiente es el que te compra entonces si tú entiendes los dolores del trabajador si tú entiendes las necesidades del cliente se empieza a trabajar con esto ¿no? ¿cómo se trabaja el problema de la reputación? por ejemplo no tener muchas recomendaciones por ir iniciando bien simple tú no empieces enfocándote en la recomendación es muy simple el cliente que entre hoy a tu negocio tiene que salir enamorado de la experiencia y entonces hazte una pregunta ¿el cliente que estuvo en la mañana en mi negocio salió enamorado de la experiencia? si la respuesta es no tienes que generar un mapa de empatía ¿por qué no? ¿no? dice Francisco si el trabajador gana bien se le atiende escucha necesidades obviamente pues va a estar motivado ¿no? se va a hacer la carta de presentación de la empresa sí pero ojo no se enamoren de la solución primero siéntate y habla con ellos entiéndelos una vez en una empresa generaron el empleado del mes y el empleado del mes era un cristalito padrísimo que era un reconocimiento de la empresa porque eras el empleado pero además era el empleado del mes en el año entonces ¿cuál era el reconocimiento? era un vidriocito que costaba como 400 pesos se lo gana la señora del aseo y le dice señora usted es la mejor empleada de la empresa felicidades por su reconocimiento y la señora se enoja y dice ¿y eso me gané? ¿un vidrio? y dice el dueño ¿tú crees? qué malagradecida la señora no es que no la entiendes esa señora tiene tres hijos es sola los manda a la escuela lo que gana apenas le alcanza o no le alcanza siempre debe y le compras un vidrio de 400 pesos ¿qué crees que piensa de ti? ella dice oiga mejor deme los 400 pesos por lo menos sirve para un abono de lo que debo ¿sí me explico? el problema es que nos enamoramos de la idea nos enamoramos de no hombre con este vidriecito mi gente va a estar bien motivada eso crees tú pero trabaja un rato con ellos involúcrate ¿por qué razón? porque una vez que tienes el mapa de empatía nos vamos a la última herramienta que es el lienzo de la propuesta de valor recuerdan que lo que iniciamos es ¿cómo puede mi empresa generar valor? pues generar valor se hace con este modelo y generar valor es ese regalito que ven al centro del cuadrado entonces si yo tengo en el centro del círculo a mi cliente llámale trabajador llámale cliente ese en el centro del círculo si se fijan es el mismo personaje que tenemos aquí yo tengo a mi trabajador al círculo al centro del círculo y como hice un mapa de empatía yo entiendo mi trabajador o mi cliente que necesita que desea y que le duele mi trabajador que necesita mi trabajador que desea a mi trabajador que le duele mi cliente que necesita mi cliente que desea mi cliente que le duele mi cliente que necesita el libro correcto el libro que le está buscando ¿qué le duele? no hay no lo tengo no está en existencia ¿qué desea? que yo se lo consiga que yo se lo traiga que yo se lo busque entonces en base a ese círculo que ese círculo sale del mapa de empatía en base a ese círculo yo diseño ese regalo para las necesidades del cliente genero productos y servicios hoy un servicio que damos nosotros en la librería es te traigo el libro de cualquier parte del mundo si tu libro existe yo te lo traigo hemos traído libros de Argentina de Chile de España de Inglaterra de Francia donde esté tu libro yo te lo traigo ese es mi producto y servicio de los dolores salen los remedios ok no lo tengo pero yo te lo busco y te lo tengo en ocho días y yo me encargo y yo y hago lo que tenga que hacer para que el libro esté aquí y con los deseos genero ganancias y yo te marco cuando ya esté y yo te lo busco y tú nada más es más por ejemplo me decían eso mis clientes oye quiero un libro quiero que me lo encargues el libro vale 300 pesos me pides un anticipo de 100 pesos pero yo estoy por el libramiento yo estoy acá por el regional y tu librería está en la calle Américas yo no voy a ir del regional hasta Américas a llevarte 100 pesos tienes razón entonces hoy si quieres mandar un anticipo a mi librería tienes depósito bancario transferencia Paypal pago en Oxxo este o pago directamente en la librería tienes de 5 a 6 opciones distintas donde puedes pagar cuál es la librería del mundo de Sofía en Américas en donde está la Y entonces lo que buscamos en la librería es crear este regalo ese regalito en base a las necesidades del cliente crear productos y servicios en base a los deseos y expectativas crear ganancias y en base a los dolores crear remedios y si yo entiendo lo que mi cliente necesita desea y le duele y a sus necesidades les creo productos a sus dolores les creo remedios y a sus deseos les creo ganancias acabo de crear una propuesta de valor y si tengo una propuesta de valor tengo un modelo de negocios innovador o sea mi empresa está lista para dar el brinco porque hoy el cliente ya no lo voy a ir a buscar yo él me va a buscar a mí porque yo lo entiendo yo le resuelvo yo le ayudo con su necesidad y además entiendo qué piensa qué siente qué dice qué hace qué escucha qué ve tengo empatía con mi cliente y es exactamente igual con tus colaboradores a ver mi colaborador qué necesita tuvimos un caso en Periván una asesoramos una empresa de agroquímicos y tenemos un problema con una señora esta señora era la señora de mantenimiento y entraba a las 7 de la mañana trabajaba corrido de 7 a 3 y la empresa tenía una regla bien específica la puntualidad era clave y si llegaba 5 minutos tarde te quitaban un bono o sea ganabas menos pero además si llegabas tarde 3 veces a la semana era un acta y 3 actas era despido esta señora era increíble en el trabajo era una maquinita agarraba la escoba y aguas o sea no paraba las 8 horas pero todos los días llegaba a las 7 a 10 todos los días todos los días 7 a 10 7 a 10 7 a 10 me habla el director y me dice oye ¿qué hacemos? esta señora es muy buena en su trabajo pero la regla me dice que la tengo que despedir ¿qué hago? le dije a ver pausa ¿por qué llega tarde? me dice el gerente pues no sé yo ya hablé con ella y dice que le va a echar ganas pero llega tarde que no, no, no pero ¿por qué llega tarde? entonces fui con ella le dije a ver señora cuénteme cuénteme yo a usted la veo muy responsable cuénteme porque llega tarde resulta que la señora no era de Periván era de una comunidad alrededor su compadre le daba un ride cuando llevaba a su hijo a la secundaria y el tema es que el compadre obviamente primero dejaba al hijo en la secundaria pero en lo que iban a la secundaria y regresaba a la empresa ya daban las 7 a 10 y me dice la señora el problema es que si yo no me vengo con mi compadre y pago la combi lo que ustedes me pagan no me alcanza me tengo que renunciar ¿no? entonces sí de hecho pues no era justificado ¿no? pero el tema ni siquiera era si era o no justificado el tema es que no era justo porque no era una falta de compromiso de la señora era un dolor muy específico de sus circunstancias de vida y aunque ciertamente no puedes adaptar la empresa a cada persona pero al menos sí puedes hacer el esfuerzo de entender a tu gente y entender por qué actúa de la forma que actúa entonces se resolvió súper fácil su hora de entrada es de 7 a 15 a 3 a 15 y santo remedio en realidad no había una razón por la cual tuviera que entrar a las 7 o sea eso era como que bueno pues es la hora que abrimos pues vente a las 7 ¿no? la empresa decidió trabajar con la señora se le dio una hora de 7 a 15 a 3 a 15 no volvió a llegar tarde nunca de hecho llegaba cinco minutos antes y sí como dice Diego es un tema de comunicación pero desde el trabajador no desde tus ideas porque el problema es que uno como jefe como patrón como encargado se enamora de sus ideas y dice no ya sé por qué mi gente no funciona es que les falta la camiseta espérame no sabes no sabes esa es tu hipótesis haz un mapa de empatía entiende a tu gente y una vez que entiendas a tu gente diseña ese regalo que ven aquí diseña esa propuesta de valor diseña esa ventaja competitiva y obviamente ya una vez que haces esto pues obviamente ahora sí lo que tienes que ver sí por ejemplo no sabes lo que para ellos significa ponerse la camiseta ¿no? ya con esto lo que sigue pues ahora sí ya decides tu propuesta de valor si es un tema que ver alineado a tus precios a la novedad a la calidad a la conveniencia vamos esto se los puse nada más como referencia de todas las opciones que tienes como propuesta de valor al final lo que estamos buscando nosotros es un concepto que eso les va a quedar de tarea búsquenlo en youtube se llama la vaca morada ¿qué es la vaca morada? bien simple ¿qué te va a hacer distinto a todos los demás? si ustedes buscan en youtube la vaca morada es un video que dura como 20 minutos les va a dar mucha información de cómo generar una propuesta de valor lo que estamos buscando nosotros es muy simple esa vaca morada es este regalito y este regalito no lo vas a poder diseñar si no entiendes a la persona que está en el centro de ese círculo y no vas a entender a la persona que está en ese círculo si no te pones en sus zapatos no vas a poder entenderlo si no entras en un proceso de entender los problemas de entender a la gente de observar lo que hacen cómo lo hacen y por qué lo hacen no vas a poder entender tu negocio si no generas primero un punto de vista desde los zapatos del cliente y desde los zapatos del colaborador lo que pasó con este programa de comidas en Dinamarca el problema ni siquiera era solamente uno eran los cocineros eran los repartidores eran los adultos mayores era el orgullo era el tedio era la vergüenza era un montón de factores que no podías entender desde un mostrador que no podías entender desde un escritorio que tenías que seguir el canal y el camino para entender qué estaba pasando y una vez que generas un punto de vista ahora sí ahora sí nos sentamos a diseñar ese regalito que ustedes ven aquí que ese regalito si lo diseñas bien si entiendes bien al cliente necesidades deseos y dolores y además te enfocas en resolver las necesidades en remediar los dolores y en satisfacer los deseos entonces ahora sí tienes una vaca morada que no es otra cosa que una ventaja competitiva y una innovación para tu negocio y a partir de ahí puedes crecer y desarrollarte esto es obviamente una probadita este taller cuando lo damos pues sí lo trabajamos cada aspecto si es un taller que normalmente nos lleva cuatro a cinco horas pero bueno por el formato que hoy tiene la semana de cultura laboral lo espero que les sea de mucha utilidad espero que este haya sido tiempo bien invertido espero que se lleven ideas de cómo generar innovación desde desde su empresa y ojalá que en otra oportunidad o en otro curso o el próximo año si ya el tema de la pandemia ojalá esté resuelto podamos retomar este mismo tema pero ya desarrollarlo de manera presencial no con suficiente tiempo para poder este resolverlo por lo pronto quédense con esas ideas no se enamoren de sus ideas no se enamoren de sus soluciones no se enamoren de que ustedes conocen su negocio eso crees tú pero genera un mapa de empatía escucha al cliente escucha al trabajador escucha la competencia escucha al proveedor entiende la dinámica y esta parte no dice Adriana que podemos repetir lo de necesidades y las otras dos si tú si tú entiendes al cliente y puedes resolver sus necesidades si tú puedes remediar sus dolores y si puedes satisfacer sus deseos vas a tener ese regalo que es esa vaca morada y que es esa ventaja competitiva entonces quédense con eso creo que el punto clave aquí en el buen sentido de la palabra es quieres generar innovación en tu negocio empieza desde una posición de humildad de que por mucha experiencia que tengas y que sea tu negocio hay cosas que todavía no sabes o no entiendes o no conoces hasta que te vayas y te pongas en los zapatos de cada una de estas personas y vas a aprender mucho y generar esta parte dice Carla si le puedo compartir el material si de hecho el material se los voy a compartir con Canasintra entiendo que cada conferencia tiene un grupo de whatsapp por ese grupo de whatsapp les van a pasar las láminas y dice si viene si ahí viene mi contacto en la lámina final vienen los mis datos pues con todo gusto si tienen alguna duda o algo en los que les pueda ayudar con todo gusto muchas gracias Jessica siempre es un gusto saludarte también y pues muchas gracias por esta parte gracias por invertir este tiempo en esta en esta charla de verdad espero que les haya sido de utilidad que lo hayan disfrutado yo la verdad disfruté mucho estar con ustedes un tema cortito pero espero que sea de mucha utilidad muchísimas gracias yo creo que no nos da ya tiempo para preguntas y respuestas salvo que nos comenten otra cosa este pero muchísimas gracias gracias por su confianza por tomar este tema y cualquiera de ustedes si se dejan los datos de contacto de hecho miren esta que estamos viendo aquí es la presentación que van a recibir y en la última lámina vienen los datos de hecho ahí está mi correo de todas maneras va en el material y en los teléfonos mi celular es el de abajo lo que ahí los invito es si alguien quiere alguna duda algo agréguenme a su whatsapp y con todo gusto manden un mensajito les digo whatsapp porque luego es difícil que conteste siempre ando o en algún curso o en alguna asesoría y luego si me da pena que esté sonando la el teléfono pero si me dejan un mensajito de whatsapp con todo gusto en cuanto yo tengo el espacio les contesto muchas gracias a ustedes gracias por los comentarios me da mucho gusto que de verdad haya sido de utilidad que les haya este servido y pues por mi parte sería todo muchísimas gracias redes sociales bueno ahorita como merca no estamos porque estamos desarrollando apenas toda esa parte pero con todo gusto a través de whatsapp o a través de facebook pues estamos a sus órdenes muchísimas gracias y bueno regreso la palabra aquí a los moderadores ya para hacer el cierre de este taller muchas gracias